quita, 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 quita vete vete joder, joder joder, joder hay uno ahí abajo, asomada me ha dejado hecho mierda ¿de donde? no, 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 no ahora, ya le estoy dando caña, ¿no? si, ya ves madre mía, parad que nos estrellamos hola amigos a todos, one more time ya que estamos en otro video del miscreated un juego de supervivencia con unos gráficos muy buenos los mejores que hay y que con una próxima actualización van a mejorar todavía mucho más, así que estad atentos y en este video vais a ver, bueno, primero un momento bastante random, en plan gracioso en el que intentamos conducir una barca que no sabíamos encontrar en el río, pero la verdad es que nos costó bastante ya veréis luego el porqué, y luego pues si acaso buscáis más acción, pues por aquí arriba tenéis minuto y segundo en que empiezan cada una de diferentes partes, porque va a haber bastantes tiros también en este video, así que no os lo perdáis pero bueno, empecemos con este momento de la barca endemoniada ahhh que cantos montantes, ahí este es el del pincho si es el del pincho vamos vamos ¡Ostia! disparale, disparale joder joder, joder corrí, corrí bateria, spark plus ya tiene, falta solo aceite y fuel ya tiene el de repente estamos ahí moviendo la cabeza en plan ¡Qué divertido! Un momento, a ver si es que me falta algo por meter ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero se hemos movido! Lo que sé que hayas tocado... He salido de la barca y me quedaba siete de vida ¿What? ¿Y cómo se ha vuelto aquí? Por la F otra vez, ¿no? Sí Cuidado al salir, que yo me quedaba siete de vida, ¿eh? ¡No me muerdo de milagro! ¿Te dispara al motor? ¡A la caña! Ah, pues vámonos Espérate, espérate, que no me he montado ¡Vale, caña! Le estoy dando caña, ¿no? ¡Sí, ya ves! ¡Madre mía! ¡Para! ¡Pero es que nos estrellamos! Espera, espera que me... Le pongo yo el sonido, ¿vale? Igual, es que la han dejado aquí encallada A los que se dan, ¿sabes? Sí, está encallada Pero la hemos empujado antes, ¿eh? Vale, bajaros del vehículo y vamos a intentar Meter un escopetazo a esto, a ver si la han mandado... Hostia, me ha bajado un cojón de vida A 47 marejados Yo es que si bajo, no sé, se voy a morir No, no, ahí no mueres, es cuando estás conduciendo ¡Eh, muy buena, muy buena! ¿Es eso? ¿Qué? Lo has movido ahí encima Mira, mira, ¿se hace así? Ah, sí, sí, sí ¡Hostia, va! Pues saltar todos aquí... ¡Ya está! ¡Vive! 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 Eh, no hay que moverla más Sí, pero si bajo, si bajo, muero Espera, ¿quién tiene más? Yo estoy al cien Espera, 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 yo salgo ¿Qué vas a volcar? ¡Ayudadme, cabrones! Esto es muy deprimente Yo creo que así nos está apuntando Y se está desfollando ¡Ah, he muerto! ¡He muerto! ¡No me jafas! ¿Cómo cojo tus cosas? He visto tu cuerpo saltar ahí A ver, cojo esta carretera Eh, ¿sabes qué podemos probar? Poner una lata de gasolina al lado Y reventar la lata A ver si se mueve No, hombre, no A explotar a esto Me parece una idea correcta A ver, ¿cuál es esto? Ves el cuate cogiendo la barca Como si estuvieras emocionando ¿En el culo? No, no ¿What? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No lo sé, pero la barca está en el agua, la veo Sí, sí, sí Sí, la hemos metido de la barca en el agua, chico Vivo, tío Pero yo te veo Te veo conduciendo ¿Estás vivo? Y te veo a ti Sí, sí Te estoy viendo Estoy al 31 de vida ¡Estoy vivo! ¿Estás muerto? ¿Hola? ¿Hola? Espera que vuelve la barca Dame un vendaje Dame un vendaje, rápido Dame un vendaje, rápido Rápido Mata, coge ¿Qué mierda es esta, tío? Si te he visto saltar por los agres Espérate, espérate, espérate Espera, espera, que subo, que subo, que subo Espera Que se va Ah, me has dejado el motor encendido Yo estoy al 30% No me atrevo a subir Sube, sube, sube Vamos Mierda Que no se mueve Si te lo he dicho Que se han callado Que no la podía mover Tú sabes cuál es la solución, ¿verdad? Otra latita Otra gata Otra lata Rostro y otra lata Espera, te ayudo, va Esperate, esperate, esperate Sale más humo, sale más humo Ya que quizás muera Vamos a hacerlo Vale, tiro Sal, 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 quítate Quita, 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 quita Vete Vete Hostia Dios Esperate, que estoy en punto de morir ¿Qué ha pasado? Yo he muerto instantáneo Y le he disparado la escopeta al motor Ha explotado la barca Y de hecho me has dejado ocho de vida Madre mía Voy a lutearte Pues bueno, como veis Esta lucha contra la barca Acabó con barca dos Nosotros cero Nos dio una paliza esta barca endemoneada Y ahora vamos a continuar Con este tiro tío Bastante intenso Que está sacado Es un resumen de un directo Que hice ya hace bastante tiempo Es un directo que dura dos horas Y mucha gente no va a ver ese vídeo entero En el que yendo a nosotros cuatro Pero del aeropuerto Nos encontramos con otros tres jugadores Que hay un tío, hay un tío Hay un tío ¿Dónde? Allá abajo Dos, son dos, son dos Son dos No los veo Serán los de siempre Nos han visto, nos han visto ¿Disparamos o qué? Sí, 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 viene, viene ¿Te creen que solo a vosotros nos han visto? Sí, esconderos, esconderos Porta, porta, porta No me disparáis con escopeta, ¿eh? No, 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 dispara con el rifle Vale, vale ¿Están viniendo o algo? No No, 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 están allí Están allí, lo veo ¿Dónde? ¿Dónde antes? ¿Ah, sí? Sí, sí, lo veo Vamos, ¿o qué? Se están moviendo, se están moviendo Están viniendo ¿Están viniendo? Sí, 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 mira, mira ¿Pero dónde se han metido? Están ahí, están ahí Los veo ahí delante Cuidado, hay uno que se está acercando Uno que se está acercando Sí, sí Están saltando para ver si nos ven Sí, 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 sí Está ahí, está ahí ¿Y le ha dado? Uf Cuidado, eh Cuidado, cuidado Son tres o cuatro Cuidado, está saltando, está saltando Hostia, me han dado, me han dado Tío, sangre Sí, pero no me han dado O sea ¿Dónde con ellos están? ¿A quién han dado? Hostia, a mí me han dado Creo que se han subido al edificio Sí, sí, están al edificio Subid por las rocas, subid por las rocas ¿A quién me ha dado? Oh, me curo No, no, son ellos de disparar, eh Oh, se me ha acabado Mierda, voy a tener que ir ahora con la pistola Están detrás de la vía mirando a la tercera persona Le veo, le veo, le veo, le veo ¿A dónde? Está en la ventana del primer piso ¿Y los otros? No lo sé, he visto uno en la ventana del primer piso Como nos están dando la vuelta, verás ¿Eh? Ah, había uno ahí abajo Por aquí no viene, ¿no? No hay nadie Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? Oh, qué cabrón Se ha movido justo en el último momento Cuidado que estamos gastando mucha munición, eh Eh, hay un tío ahí de amarillo en las casas donde estoy apuntando Sí, 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 sí Joder Hay uno ahí abajo, ha sumado la... Toma, le he metido en toda la cabeza No me jodas que uno se ha muerto Bueno, no lo sabes, igual sí Creo que sí que se ha muerto, eh Voy a mirar No, 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 cuidado, cuidado No, no, hay un primer piso lo he visto Hay un primer piso Hay una valla Me ha sacado a vosotros también Creo que lo he matado Porque le dan toda la cabeza Y ha hecho ahí un movimiento Pero cuidado, no te acerques por ahí ¿Dónde vas? Y que habían dos más ¿Dónde estáis? Creo que está muerto ¿Dónde coño estáis? Que hay dos personas más Sí, este está muerto Le dan toda la cabeza ¿Ese de la valla abajo eres tú, David? Sí, 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 soy yo, soy yo ¿Cuántas balas me quedan? ¿Cuántas balas me quedan? Yo estoy suminando No me quedan balas de nada Balas de nada ¿Luteamos al tío este o qué? ¿Podéis cubrirme si luteo al tío este? Sí, pues voy a ver si luteo a este Sí, sí, lo veo, lo veo Están en la ventana Lo veo Estoy esperando a que se pongan en un sitio un poco quietos Y reventarlos ¿Eh? ¿Quién dispara? Soy yo este, soy yo Este soy yo Que exacta soy yo, eh Pero ¿Por qué están disparando desde dentro? A mí, a mí Están disparando a mí ¿Lo veis? ¿Lo ves? Dios, no se paran quietos, hijos de puta Qué host... Cero de ocho, mierda Estás fuera ¿Dónde estáis? Estábamos en la zona de los cristales, eh Por eso, por eso ¡Está aquí, está aquí! Vale, yo ya voy con munición, eh Mira, pero... ¿Cómo no lo he matado todavía? ¿Cómo estás cantando? ¡Oh, me ha matado! No me jodas Está muy jodido, ir a por él ¡Ira por él! ¡Muerto! Lo he matado, lo he matado Eh... ¡Mio, otro! Voy a entrar, ¿dónde estáis? Me gusta ensalse A ver, entra, entra, entra Cuidado que estoy entrando yo, eh ¡No! ¡No me queda, no me queda, sal de aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! Yo tengo munición en poder, claro ¡No puedo, no puedo moverme! Vale, ahora ¿Eh? ¿Ha tirado una granada de humo? ¿O no es de humo? El tío está en la habitación, eh Está en la habitación de la puerta azul Y creo que no tiene... Creo que no tiene... Soy yo, soy yo ¡Soy yo! Dios, es que está el tío ahí también Está en la habitación de la puerta azul Me habéis pegado un tío Que me habéis dejado hecho mierda Eh, David, vete a coger mi cuerpo Tengo escopeta, el rifle Tengo munición de pistola Espera, espera, espera Que tengo que ponerme vendajes Yo tengo vendajes también ¡Eh! ¡Me está pegando a puñitazos! Mira, ya está Fuera ¡Uf! O sea, eh, vendajes Necesito vendajes si no la palmo Yo tengo mi cuerpo Yo tengo mi cuerpo ¿Este que está volando? Sí, lo cojo Cojo esto y el agua Los hemos matado entonces, ¿no? De puta madre Sí, a todos, a todos, a todos Y ahora aquí nos encontramos con un zombi Y pensamos Mira, vamos a probar esto De poner una lata de gasolina Y reventarla justo cuando salga el zombi A ver si sale por los aires Pongo aquí que se ve que está más despejado Vale, que alejaros de ahí Y le traigo uno Yo, yo lo traigo Y dispara de tu vicio ¡Hola, guapo! Ahora ¡Ah! ¡Te quedas aquí, puto mal! ¡Haciendo el salto! ¡Oh, puta! Ahora vengo Un poquito más a tu derecha Más, más Voy a ver el plan del directo de Agarillo, ¿vale? Vale Vale ¡Y no! ¡Para, para, para! No, no, a tu derecha A tu derecha Hacia donde estamos nosotros Detrás de nosotros Vale, 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 vale Un poco, un poco Ahora ¡Ya! ¡Hostia, que lo ha muerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Hostia! ¿Ha aguantado la explosión del vidrio? ¿No me jodas? Sí Bueno, ha hecho ahí un... ¡Eh, eh! Sí, se ha asustado Ha hecho, hostia, que es esto Para menos nos ha matado Hostia, me tiene un pedo Pero sigo corriendo Y ahora otro tiroteo también En la parte del aeropuerto En la que, bueno Era bastante complicado Porque había muchas casetas por en medio Y muchos sitios donde esconderse Tanto yo como el otro ¡Un tío a la derecha! ¿Dónde? Allí Lo he visto ahí al fondo Está acercando, ¿eh? ¿Nos escondemos? Pero no nos ha visto No, no, vamos a matarlo, tío Si no, no nos chetadísimos No sé si nos ha visto, ¿eh? Pues si no, que ahora se va a cagar Mutante que viene ¡Dos, dos, dos, dos! Dos y uno por la derecha Tres Tres, 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 tres Pues espera, mira Voy a disparar A ver ¿No lo habrá dejado el zombi? ¿Con la muerte, quizás? Cerca de... ¡Un tío, tío, tío! Sí, sí, sí Y un mután de la izquierda ¡Un tío a la derecha! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Está peor! No, mierda La verja no se puede romper No, no O sea, no se atraviesa Se ha metido por aquí ¡Buah! Voy por la derecha Ahora aquí ha encontrado, ¿sabes? Voy por la derecha Sí, 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 lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde estás? O eres tú, saltar, saltar Todo, saltar El tío, creo que no va de amarillo, ¿eh? Sí, sí, no va de amarillo, ¿eh? Sí, no va de amarillo Le voy a pegarle un tiro Me ha disparado Me ha dejado de hecho mierda ¿De dónde? ¿De disparado uno? No me jodas que no he matado a este tío Lo he matado, lo he matado Pero creo que no era este Creo que no era este el que había estado antes, ¿eh? ¿Quién viene detrás ahora? ¡Hostia, tiene munición a saco! Y ya para acabar este video Os voy a poner aquí Como nos encontramos con un jugador Que casualmente era español Y casualmente nos conocía Y al final apoteósico Como no puede ser Pues algún bug gracioso de este juego Que ahora lo veréis Está ahí, está detrás del avión No me las pies ¿Con cuál charla? No, de acuerdo ¿La B? ¿Ahí? ¿Cuál era el botón? El capblock, coño ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te vamos a matar No te vamos a matar Vale, vale Gracias, tío Este es de los mazones, ¿eh? No me habéis acogonado, caurones Que vaya el primero Y así si hay alguien Hace de cebo Eh, dicen por aquí Que vaya el primero Y así si hay alguien Hace de cebo Pero eso supone que era un plan Vale Oye, a ver Habla, habla, un segundo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te han ganado sido? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo? ¿No me imaginas? Sí Ven pa' aquí, anda ¿Te vas a dar un arma? Por lo que nos mata una viva Bueno, no, sí Vale, dale un arma Yo, tú, ¿cómo me suena, tío? Uno es putupado Pues, bueno Y el otro tiene la pinta de servicio ¡Oh, prego! ¡Oh, yeah! Ahora nos mata ¡Lol! Ya, pues me rebe Ahí estáis hijos de puta Pues nada, vamos Bueno, va, vente con nosotros Si quieres, de salseo Claro, claro Venga, venga Igual es porque ahora está el server lleno ¿Eh? ¡Eh! ¡Un tío! ¿Un tío? ¿Dónde? Sí, 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 un tío En la puerta, en la puerta ¿Dónde está la caseta? Rápido, rápido Barmado de cojones, eh Tenemos que matarlo ¡Eh, tira! ¡Le he disparado! ¡Ah, coño, sí! ¡Instalag, eh! ¿Está muerto o qué? Quedan nueve balas ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado! Sí, 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 sí Mira, comida Comida y armas Un revólver Hostia, le voy a coger la chaqueta La chaqueta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay un hacha aquí volando? ¿Eso es que ha muerto alguien ahí? Mira ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, estoy en mitad de la calle Estoy buscando comida Yo también porque me muero ¿No ves el hacha aquí? Mira dónde estoy Sí, eso es que ha muerto alguien aquí Normalmente cuando mueres A veces que se queda antes También el tío Se ha quedado la escopeta en el aire Pues el coche está aquí Igual el tío se ha reventado ¡No, no, no! ¡Mierda! No quiere montarme No quiere... ¡No! Te has quedado atrapado dentro ¡Coño! Eso me pasó a mí Sal, sal, pues ¡Libre de buf! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Tío, por un segundo Digo, ya se me va a morir como el otro día De... ¡Ja, ja, ja! Esto no se mueve, ¿eh? ¡Eh! ¡He muerto! ¿Qué co... ¿Qué coño ha pasado? ¿Sí que has hecho? Te ha quedado con... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado, tío? Se ha muerto solo de pronto Pues nada, espero que os haya gustado Este vídeo, recordad que si no habéis visto El primer vídeo que he subido del Miss Creative No os lo perdáis Tenéis el link en la descripción Porque hubo muchos tiroteos Mucho salseo Mucha emoción Y la verdad es que es una de las partidas Más emocionantes que se pueden tener En este juego Y nada, como siempre Ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh, yeah! ¿What? ¡Ah, ah! ¡Namas! ¡Oh, oh!